Hoy te lo diss No Toy Deliciosa Como Una Cupi ura linda yцев trulis La yüzden этаinen Tú eres linda, yo estoy nulín Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy nulín Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde ti para terminar un teteo Te pongo sin pompón, te pongo sin café Siempre llego tarde, me cojo el tiempo sin ganas Te pongo en mi gran casa, te siempre tienes ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, solo me acompañan Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, solo me acompañan Monotelo como de Monquichero salía De ella salió con la bichuela Y yo llamaba a la María Llamando junto a un entregolpe Yo me la como todos los días Yo le canto por la chata Y no me canto por el buñería Llegué tarde, yo estoy nulín Nos besamos, pero somos homies